Es momento de analizar los hechos más importantes que han sucedido en la semana, pero también lo que se viene. Iniciamos el 2024 con anuncios, lamentablemente, de protestas, de movilizaciones, especialmente en el sur del país. Para analizar ese punto y otros más, ya está con nosotros aquí, en cabina de RPP, el parlamentario no agrupado, Carlos Anderson. Congresista Anderson, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno... Medio dormido, ¿eh? Voy a confesarlo. Estamos comenzando el año, congresista Anderson. Y esta semana hemos tenido, bueno, ya desde finales del 2023, un proyecto de ley que ha generado muchísimo debate, presentado por Roberto Quiabra, que habla de la posibilidad de que sea el Congreso, y no la Junta Nacional de Justicia, el organismo que destituya a jueces y fiscales supremos. Usted, ¿cómo observa esta iniciativa? Bueno, primero que la iniciativa nació muerta, ¿no? Ya RPP ha retirado el proyecto de ley del señor Quiabra, así que ya no existe, hay nada de qué hablar. Pero sí es una señal de algo muy importante, ¿no? De la absoluta necesidad de repensar el sistema de justicia, ¿no? Como hay que repensar nuestro propio sistema congresal y también aspectos de cómo funciona el Poder Ejecutivo. Creo que es un buen momento para evaluar el por qué ninguna de estas instituciones, estos poderes del Estado funcionan. Porque ninguno funciona. ¿Qué se podría hacer en ese sentido? Se cuestiona, por ejemplo, la provisionalidad de distintos jueces y fiscales como uno de los problemas que tiene la justicia en el país. Pero por supuesto que es uno de los problemas, porque en la medida en que un juez es provisional, es decir, cuyo, digamos, empleo depende de la buena voluntad de otros, ¿no? De alguna forma, pues, está, entonces, es susceptible de ser sometido, ¿no?, a otros intereses. Y eso es muchas veces lo que vemos, ¿no? Entonces, y nosotros necesitamos jueces que estén bien sentados en su puesto, con capacidad de resolver sin ningún tipo de influencia, ¿no?, sino de acuerdo con la justicia. Sin embargo, la presentación de esta iniciativa parlamentaria, congresista Anderson, más allá de que tuvo críticas incluso en la misma bancada, deja entrever que hay un interés por parte de algunos parlamentarios en intervenir la Junta Nacional de Justicia, interés que ya lo hemos visto desde hace muchísimos meses. Entonces, ¿cuál es la posición del Congreso en sí frente a un organismo como la Junta Nacional de Justicia? Bueno, primero que nada, que nunca vas a encontrar una posición del Congreso, ¿no? No olvidemos que el Congreso es una colección de diferentes posiciones, justamente, que tratan de alguna forma, o deberían reflejar las diferentes excepciones que existen en el país. Por eso existen las bancadas, los partidos, y existen las personas como yo, que no estamos agrupados, pero que representamos también una corriente de opinión, ¿no? Entonces, no hay una posición del Congreso. Lo que sí hay es, digamos, dos cosas, creo yo. Por un lado, hay quienes tenemos un interés en que se mejore el sistema de justicia, ¿no? Y hay quienes tienen un interés específico en deshacerse de una entidad porque no les gusta la composición por cuestiones ideológicas. Y ese es, creo yo, el gran error, ¿no? Porque no solamente le quita institucionalidad, sino que además también nos dice, pues, ah, ok, entonces no te gustan porque tienen esta posición ideológica y que vamos a poner a otros de tu posición ideológica, ¿me entiendes? Necesitamos institucionalidad. Claro, y se lo preguntaba porque no es la primera vez, ¿no?, que una bancada intenta no solo tumbarse a la Junta Nacional de Justicia, sino también intervenir en el nombramiento de jueces, fiscales y demás. No es la primera vez. No, claro que no. Y hay que preguntarnos el por qué, ¿no? Si te pones a pensar, casi todos los líderes, entre comillas, es decir, los dueños de partidos, ¿no? Están representados en las bancadas del Congreso, tienen problemas de carácter judicial, ¿no? O sea, enfrentan juicios, tienen denuncias y cosas por el estilo. Así que, bueno, no debería sorprendernos que tienen un interés particular, ¿no?, en determinar quiénes van a ser los jueces, quiénes van a ser los fiscales, ¿no? Entonces hay un interés en el manejo de la justicia en el Perú por parte de algunos, no digo congresistas, sino bancadas en todo caso. Sí, claro. Claro, las bancadas están compuestas de congresistas. Finalmente son ellos, por más que digan, no, es mi bancada, no, aquí hay temas de responsabilidad individual, ¿no? Sí, mira, a mí no me cabe duda que eso es lo que los motiva, es decir, intereses de carácter o personal o de grupo, no necesariamente un interés por el país. Un interés por el país significaría decir, bueno, por ejemplo, debería nombrarse una comisión especial que tenga participación de la ciudadanía, de expertos internacionales para ver cómo reformamos todo el sistema de justicia, ¿no? Porque no puede ser que en pleno siglo XXI todavía no hayan expedientes electrónicos, que todo siga siendo de papel, que nadie sepa la cita, que haya una... Tenemos una justicia del siglo pasado. De siglo XVIII, ¿no? Todo es oscuro, todo es sometido a lo que diga el secretario, el secretario técnico o el juez, plata por aquí, plata por allá. O sea, cualquiera que ha tenido el infortunio de enfrentarse a un... o tener que acudir al Poder Judicial sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Hay cero transparencia, ¿no? Todo tipo de coimas, todo tipo de situación realmente irregular, ilegal. O sea, lo que debería ser el Palacio de la Justicia se convierte finalmente en el Palacio de la Injusticia. Sí, definitivamente. Porque este debate, al menos congresista Anderson, debería llevarnos a algún lado, ¿no? A reformular todo lo que se refiere al sistema de justicia. Claro, por supuesto. Pero para eso tiene que haber, primero, limpieza de propósito, ¿no? Y cuando tú tienes que hay más bien interés en decir, no, no, yo quiero que se reforme, pero para que me beneficie a mí, ¿no? O beneficie a mi jefe o a mi jefa, etc. Entonces ahí todo eso se tuerce, ¿no? Cuando hablamos de jefes o jefas, estamos hablando de los líderes de los partidos políticos. Exacto, por supuesto. Bueno, vamos a otro punto que también continúa en el centro del debate congresista Anderson y es el que se refiere a la inseguridad ciudadana. Hemos escuchado propuestas alternativas que han sido enviadas incluso desde el Ejecutivo. Sin embargo, parece que poco o nada estamos avanzando, ¿no? Cinco mil nuevos policías han ingresado, según la presidenta Dina Boluarte. ¿Esa es la solución? ¿Estamos hablando solo de un problema de número? Son varias cosas, ¿no? Primero que nada, acuérdate que el Ejecutivo pidió facultades excepcionales para poder legislar en materia de seguridad, ¿no? Yo no he visto que haya legislado nada, uno, nada importante, nada transformacional, ¿no? El tema de los cinco mil policías, la brecha, según los propios dirigentes, bueno, el propio cuerpo policial, es más o menos de cuarenta mil policías. Así que si son cinco mil por año, pues son ocho años para llenar el vacío, ¿me entiendes? Hay regiones del país donde hay dos policías por cada mil personas, o sea, así no se puede realmente ejercer, digamos, autoridad y ofrecer seguridad ciudadana, ¿no? Ahora, no es un tema solamente de números, es un tema de recursos, porque ¿qué pasa si tú mandas cinco mil personas, diez mil, veinte mil, qué sé yo, sin armas, sin chalecos que valgan la pena, ¿no? Esos chalecos que, caramba, le tiras balita de, qué sé yo, de goma y le hacen hueco, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos? O sea, tenemos policías desprotegidos, con falta de entrenamiento, como ellos tienen que comprarse sus balas, no van a hacer prácticas de tiro, entonces, cuando tienen que enfrentarse realmente al crimen, están en desigualdad de condiciones en todo sentido, desde el punto de vista de aperfechamiento, desde el punto de vista de facultades, ¿no? Etcétera. Entonces, tengo entendido, por ejemplo, que la escuela de oficiales es un desastre todavía, entonces, si tú no le das los recursos, y eso es lo que yo a veces trato de que la gente entienda, a ver, la seguridad es un bien público, es exactamente como decir, necesito un puente para cruzar, ese es un bien público, hay una necesidad, pero para poder, digamos, satisfacer esa necesidad, hay que gastar, ¿no? Y el gobierno tiene que gastar en ese bien público. La ciudadanía está reclamando a gritos, ¿no? Que se le dé seguridad, que se invierta en esto, el Ejecutivo dice que hace, pero no, no hace, ¿no? Mira, el plan que tiene la propia policía al 2030 para llevarla a su nivel, implica una inversión de 1.350 millones de dólares, por boca de ellos mismos, pues yo he conversado. 1.350 millones de dólares no es nada, si lo que queremos es realmente tener seguridad ciudadana en el país. Congresista Anderson, y la gran pregunta es, ¿por qué no se hace? ¿Qué falta? Falta decisión. Vamos a analizarlo, por favor. Decisión y liderazgo. Continúe con nosotros, Carlos Anderson, parlamentario no agrupado, está aquí en Ampliación de Noticias. Hoy ni más, volvemos. Esto es RPP, la voz de todo el Perú. Seguimos contigo aquí en Ampliación de Noticias, y en RPP, la voz de todo el Perú. Soy Jorge Rodríguez. Estamos analizando lo que viene ocurriendo en el país con el parlamentario no agrupado, Carlos Anderson. Tocábamos un tema que es muy importante para todos, la inseguridad ciudadana. Y la gran pregunta que nos hacemos todos, precisamente, congresista Anderson, ¿por qué no hay una estrategia adecuada contra la inseguridad? Hablábamos de una inversión que es necesaria. ¿Por qué no lo hace el Ejecutivo? ¿Qué está pasando? No lo sé, porque yo creo que finalmente no les importa. Porque si les importara, en lugar de, por ejemplo, ponerle 3.500 millones de dólares a Petro Perú, le hubieran puesto 1.350 millones de dólares a la policía. Y hacemos rápidamente lo que estaba planeado, tímidamente, al 2030, lo hacemos de inmediato. Y ponemos recursos, ¿me entiendes? Y traemos especialistas extranjeros para que, qué sé yo, entrenen a la policía peruana. Hacemos despliegue, traemos autos policías, utilizamos tecnología, ¿me entiendes? Capacitamos realmente a los especialistas en delito. O sea, mostramos liderazgo. Para todo eso se necesita, claro, para empezar, liderazgo y decisión política. Liderazgo y decisión política. Lo que hemos tenido es cualquier cosa menos eso. Cada vez ponen ministros del interior porque son totalmente tímidos, qué sé yo, muy dependientes de la voluntad política, sin ideas claras. Nosotros no necesitamos nada muy sofisticado, en realidad. Lo del plan Bukele, si te pones a pensar, es básicamente decisión política, recursos, voluntad y comerse, digamos, o pagar el precio, el costo político que eso pueda tener. ¿Usted se debería aplicar el plan Bukele en el Perú? No, son dos situaciones muy diferentes. O sea, no nos olvidemos que El Salvador es apenas del tamaño de Ica, es una cosa chiquitita. Sí, claro. Tienen unos cuantos millones de personas. Allí el problema era realmente de toma de posesión, digamos, de territorio, captura de territorio, que era lo que habían hecho las malas salvatruchas. Así es. Esta no es la situación nuestra. Tenemos multitudes de bandas delincuenciales, en un territorio inmenso. Geográficamente, además, cada región tiene una problemática distinta en cuanto a inseguridad. Claro, el tema es el siguiente, fíjate. En cada región, en realidad, la policía sabe exactamente dónde están los criminales. Yo he estado en Trujillo, por ejemplo, hace más de un año y medio, dos años que yo, de alguna forma, hice un poquito famoso a la banda de los pulpos, ¿no? Y esto porque me lo dijeron los propios policías. Ahí, yendo con ellos, ¿no? Este, mire, aquí están secuestrando, están extorsionando los generales. Todo el mundo sabe, pero no se hace nada. Y no se hace nada porque, carambas, de alguna forma también conviven. Hemos visto que hay mucha corrupción también en la policía. Entonces, un verdadero, carambas, liderazgo, un verdadero entendimiento de la importancia que le da la ciudadanía al tema de la seguridad, hubiera enfrentado esta multitud de problemas de inmediato con recursos y con decisión. No hemos visto eso, porque, como te digo, parecía que no les interesa, ¿no? Sin embargo, para muchos, y cuando hemos abierto las líneas aquí también en RPP, congresista Anderson, lo hemos escuchado, muchos señalan también qué hace el Congreso con relación a la inseguridad. Sabemos que no es su potestad específica, pero algo hay que hacer. Pero, a ver, tú puedes poner leyes y leyes que parecen fantásticas. Sí, robas un celular, 30 años de cárcel. Es una tontería, pero gigantesca. O sea, eso es un engaño a muchachos, ¿no? Aquí la tarea principal, en un 99%, es responsabilidad del Ejecutivo, ¿ok? Y eso tiene que quedar bien claro. El Legislativo está para generar leyes sustantivas, transformacionales, que duren en el tiempo. Más bien, andar respondiendo a la coyuntura con leyes populistas, leyes inmediatistas, que no tienen ningún sentido, porque esto finalmente no tiene ningún sentido. Imagínate, tienes personas que han violado, que han matado, etcétera, le dan 10 años de cárcel, se va. Y una persona que robó un celular tiene cadena perpetua. O sea, de verdad que estamos muy mal en ese sentido. ¿Hay alguna esperanza de que el gobierno pueda en este 2024 cambiar esa posición que según usted es de indiferencia frente a la inseguridad? Se lo pregunto porque, claro, yo reitero, algo tenemos que hacer. No podemos quedarnos solamente en la crítica. Bueno, está bien. Yo acabo de dar algunas ideas muy claras, ¿no? O sea, ponle 1.350 millones de dólares de inmediato, uno. Dos, trae asistencia extranjera si es necesario para poder, digamos, orientar y preparar rápidamente, ¿no? Tercero, mejora sustantivamente los salarios de los policías en actividad. Cuarto, busca entre los que están en retiro. Hay mucha gente muy joven, cuarenta y tantos, cincuenta años, que han salido, digamos, por esas purgas que existen. Bueno, mira, ve cómo puede reengancharlo. Quinto, saca a todos los policías que están en temas administrativos, sácalos a las calles, pon gente civil en temas administrativos. O sea, esto no es una fórmula secreta ni nada por el estilo. Nuevamente, tú lo has dicho, decisión, voluntad política, y la forma de hacerlo es justamente que la ciudadanía sigan abriendo los teléfonos, hagamos que se les escuche a los ciudadanos, que reclaman que el Estado les provea de un bien, que es un bien público, que es seguridad, que es fundamental para la vida de las personas. Sí, aquí en RPP siempre escuchamos a nuestros oyentes y televidentes. Nos queda un tema por tratar, congresista Anderson, y es muy importante. Tiene que ver con las movilizaciones sociales. Están cumpliendo ya un año el pico más alto de estas movilizaciones en el país. Hay decenas de muertos y decenas de familias de los muertos también que están exigiendo justicia. Y se anuncian, lamentablemente, ya algunas protestas en el sur. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para afrontar esta complicada situación? Mira, primero que nada, tendría que haber desde un principio reconocido que hay un costo político. Nunca lo quiso hacer. La señora Boluarte nunca ha expresado realmente que está dispuesta a pagar ese costo político. ¿Qué significa eso? Tendría que haber cambiado al ministro de Defensa, responsable en esos momentos, que después resultó ser su primer ministro. Hablamos de Alberto Tarola. Alberto Tarola, por supuesto. O sea, hemos tenido todo un año de un personaje que no ha sido elegido por nadie. Hájemoslo bien claro. El señor Tarola no ha sido elegido por nadie. Es un funcionario nombrado a dedo por la señora Dina Boluarte, pero que de alguna forma se ha erigido prácticamente en el presidente del Perú. Él es el que manda. Él es el inamovible. Él es el todopoderoso. ¿Alberto Tarola es el que manda en el país? Pero totalmente. Él es el que manda. A punto tal que la señora Boluarte no tiene cómo sacarlo. No importa qué, no importa el tipo de denuncia, no importa que, por ejemplo, por su presencia en particular, es que vamos a tener todas estas manifestaciones. Toda la complicación del Ministerio Público y todo lo demás tiene que ver con la investigación fiscal a la participación de la señora Boluarte y en particular de Alberto Tarola en todo esto. Así que nada, es lo primero. Y eso lo reclaman, por supuesto, las familias de la víctima y en las regiones en el sur. Nosotros, la señora Boluarte se ha dejado, pues, le ha importado poco convertirse en la presidenta de dos tercios del Perú porque un tercio del Perú sencillamente la rechaza y ella no ha hecho nada por acercarse. Ella ha preferido una y otra vez irse de viaje por aquí, por allá, etcétera. Pero tú la has visto ir a Purímac, la has visto ir a Ayacucho, ir al Cusco, ir a Puno, que esa es su tarea, ¿no? Esa es su responsabilidad. Pregunta final, congresista Anderson. ¿Alberto Tarola debe dar un paso al costado? ¿Debería renunciar? Debe dar diez pasos al costado, mi estimado. Hace rato, hace rato. Él no ha sido elegido por nadie más que por la señora Boluarte. Que la señora Boluarte tenga la suficiente, que te digo, calidad estadista, un poquito, ¿no? Para que deje bien en claro que no puedes ir teniendo a alguien al lado, no solo que le hace sombra, sino que ejerce el poder, con tal claridad que la deja a ella como la segunda. Muy bien, clarísima su posición. Muchas gracias, congresista Anderson. Un placer. Carlos Anderson, congresista no agrupado aquí en Ampliación de Noticias. Volvemos con más. Esto es RPP, la voz de todo el Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!